Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Pablo Carro. Sí, gracias señor Presidente. La cuestión de privilegio va dirigida al diputado Laspina, presidente de la Comisión de Presupuestos, me mira sorprendido ahora, seguramente lo va a entender a continuación. Bueno, hace exactamente un año estábamos citados aquí para tratar la reforma previsional. Yo lo tengo presente porque fue mi primer sesión en la Cámara, lo tengo presente porque fueron jornadas de muchas movilizaciones, de represión y fue una jornada de despojo a los jubilados. Lo tengo presente también porque muchos diputados cordobeses que se auto perciben como opositores, votaron a favor del despojo a los jubilados. En esa oportunidad, el miembro informante del oficialismo, el diputado Amadeo, dijo, afirmo, esta es la versión taquigráfica, afirmo que a fines del 2018 las jubilaciones crecerán un 22%, o sea, un 5% más que la inflación proyectada. ¿No? Que estamos llegando al 50%. Pero me quedo y dirijo a la cuestión de Laspina porque me parece importante, quiero leer un fragmento muy breve de lo que dijo porque me parece que es importante y creo que todo nuestro bloque se sintió dañado por esto. Él dijo lo siguiente, según nuestras proyecciones, esta fórmula va a explicar un crecimiento de aproximadamente un 5% por encima de la inflación el próximo año, es decir, este año. Para que sepan los jubilados que nos están viendo, les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar las jubilaciones. No tengan miedo, eso no va a pasar, es parte de una mentira. Aplausos que creo fueron de la bancada oficialista. Sí, diputada. Aquellos que mintieron... Sí. No puede, tiene razón la diputada, no podemos usar ya, eso es un exceso en la cuestión de privilegio. Lo que pasa es que en cuatro oportunidades... Pero cuál es la cuestión, no importa, pero usted no puede cuestionar un discurso anterior. Bueno, pero la cuestión de privilegio no tiene sentido en ese caso. Yo puedo hacer excepciones, pero no puede estar mirando diarios de sesiones anteriores a ver qué es lo que dijeron los diputados y corroborarlo con la realidad. Tiene razón. Entonces termino, pido disculpas si es incorrecto. En verdad yo me sentí ofendido porque cuatro veces dijo que mentíamos. Bueno, no, pero diputado, estaríamos... Gracias. 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 Gracias.